¿Qué tal amigos de Estilocratas? Espero que se encuentren muy bien y les recuerdo que en Estilocracia vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quisiera añadir algo más acerca del lenguaje del movimiento de los ojos, para que todos nosotros sepamos muy bien con quién estamos tratando y qué está pasando en la mente de quien tenemos en frente y con quien estamos conversando. Si les parece bien, les voy a dar cierta información que les puede ser de muy buena utilidad. En un módulo pasado, les hablamos de algunos gestos básicos de los ojos, de en qué hay que fijarse respecto a la mirada para poder predecir algunas cosas en la mente del otro. Pero ahora quiero que hablemos de la dirección de los ojos. ¿Sabías que dependiendo de dónde mira alguien, puedes más o menos predecir qué está pasando por su cabeza? Fíjate bien, si alguien mira hacia arriba y a tu izquierda, probablemente está construyendo una imagen visual de lo que está escuchando. Pero si mira hacia tu derecha y hacia arriba, entonces está recordando algo. Entonces, si alguien de verdad está intentando recordar algo que dijo olvidar, probablemente mire hacia la derecha. Pero si está inventando algo, probablemente mire hacia la izquierda. Y lo mismo sucede con el audio. Si intentan recordar algo que escuchan, miran hacia tu izquierda. Pero si intentan construirlo, miran hacia la derecha. Y ahora, fíjate bien en esto. Rascarse el ojo denota dudas o que no están entendiendo. Por favor, no olvides cuando hables con alguien, verlo al menos 60% o más a los ojos. Así, construirás su confianza en ti. Esto es todo lo que por lo pronto les puedo decir acerca del movimiento de los ojos para que les sea a ustedes de utilidad. Y espero que así sea. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.